del venezolano en cada región, tomando en cuenta todos esos elementos característicos y siguiendo la información abordada en el día de hoy, comparándola con la información que les voy a comunicar a través de la guía y que ustedes deben consultar, aparte de la fuente que allí les coloco, deben consultar otras fuentes. Recuerden que no solamente soy yo la que estudiamos este proceso de aprendizaje, ustedes son partícipes de este proceso porque están construyendo este aprendizaje a través de esta nueva modalidad de educación virtual. Recuerden la fecha o observen detalles bien dentro de la planificación, las fechas para entregar esas actividades y por medio del grupo de WhatsApp nos vamos a estar comunicando para aclarar las dudas con relación a este tema abordado el día de hoy. Bueno jóvenes, espero que este tema haya sido de su agrado. Es de mucha importancia para nosotros como venezolanos conocer el idioma o la lengua oficial que tenemos, de dónde, cómo se inició, cuáles fueron sus orígenes. Eso es la importancia o profundizar de dar un poco lo que es el idioma o el castellano como lengua oficial. Hoy es día de nuestro país. que paseo un feliz y bendecido día y estamos en contacto con el propósito del pasado. ¡Feliz día!